Soy el capitán de Corbeta, Julio César Zapata García. Por instrucciones del señor presidente, comandante Daniel Ortega, del pueblo de Nicaragua, se dispuso de una misión de ayuda humanitaria para trasladar un cargamento de ayuda en lo que respecta a granos básicos, literas, colchonetas, algunos dispensadores de agua, que en total asumamos aproximadamente 180 toneladas en diferentes insumos. La verdad que el presidente de Nicaragua se ha caracterizado actualmente por ser solidario con todos aquellos países que han sufrido los embates de la naturaleza y no falta nada más que en Venezuela, que ha sido un pueblo hermano, que ha ayudado en todas, en diferentes formas a nuestro pueblo, al gobierno que preside el presidente Ortega, pues hoy estamos acá solidarios con el pueblo de Venezuela y entregándole a las autoridades que gentilmente nos han venido a visitar esta ayuda, que es modesta, pero consideramos que es significativa para el pueblo de Venezuela, ya que actualmente sufre los embates de la naturaleza.